Oh chicos, pasar la tarde con vosotros es lo mejor, tenemos papitas, tenemos jugos, es increíble Y que lo digas, me encanta cuando nos invitas a tu casa Nacho La verdad que es genial y además también tenemos hamburguesas, vamos a pasarnos la tarde sin hacer nada Si, yo voy a beberme mi juguito de piña Toc toc Espera, alguien ha tocado la puerta, creo que ese ha sido Tony Nacho, 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 tienes que ver esto Espera, ¿qué? Tony, ¿qué es ese traje que traes? Es que me lo acabas de prestar mi nuevo amigo ¿Tu nuevo amigo? ¿Ese traje de qué es, Tony? No lo entiendo Sí, me lo encontré en la playa ¿En la playa? ¡Oh, no, no, no! Espera, ¿qué? Tony, ¿has traído un cavernícola a Ciudad Bloque? No es un cavernícola cualquiera, Nacho, es un Neandertal, viene de otra época Tony, ¿cómo es que te has encontrado a este tío en la playa? Es que me enseñó su hogar, pero se ha perdido Vaya, mi sueño siempre ha sido hablar con un hombre prehistórico Al final nosotros fuimos esa especie, como Homo Sapiens, dijiste, o ¿cómo se llamaba? Es la especie anterior al Homo Sapiens, el hombre Neandertal, le estoy enseñando a hablar Vamos, di lo tuyo Me gustó la caca ¡Muy bien! ¡Eh, Tony! ¿Pero cómo le enseñas a decir esas groserías? Es que es muy gracioso, ¿no le has visto la cara? Parece que está malito Ah, sí, supongo que los hombres hemos evolucionado mucho desde entonces Pero, ¡guau! Yo también quiero una ropa como la que tú tienes, Tony, es increíble Me la dio en su hogar, quizá allí también tenga ropajes para todos nosotros Oh, sí, señor cavernícola, llévenos a tu hogar, está en las cuevas o en un árbol o algo así Es que se le ha olvidado, se le ha olvidado, no tiene mucha capacidad ¡Ay, cómo llegamos! ¡Yo quiero un traje de esos! ¡Cómo llegamos! ¡Sí, sí! Yo también quiero uno ¡Y yo, y yo! Creo que nos guiará con una de esas cañas ¡Vamos, sigue el anzuelo, sigue el anzuelo! Espera, ¿qué? ¿Cómo que el anzuelo? ¿A qué te refieres? ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera! ¡Me van haciendo una caverna! ¿Pero qué exactamente está siguiendo? ¡Qué raro! Está siguiendo como una hoja ¡Qué raro! Creo que se ha estrellado Nos va a costar mucho tiempo llegar a su cueva No me suena nada de que fuese por aquí ¿A dónde nos está llevando este cavernícola? ¡Espera! ¡Sí, ahí está Dagar! ¡Hola, Dagar! ¡Hola, chicos! ¿Qué estáis aquí? Bueno, hemos traído aquí a nuestro nuevo amigo el cavernícola Se supone que por aquí está su casa ¡Ah, sí! El hombre cavernícola Lo llevo ya viendo un rato, parece un hombre bastante agradable Pero, ¿y por qué está viniendo aquí si no está su cueva, Tony? No entiendo nada ¡Fuego, fuego! ¡Oh, creo que es! ¿Por qué ha visto fuego? ¿Por qué ha visto humos? ¡Claro, así se comunicaban los hombres de las cavernas! ¡Oh, tiene razón! ¡Está dorando el fuego, chicos! ¿Alguien tiene un mechero? ¡Vamos a encender la hoguera, Lía! ¿Tienes uno? Sí, justo tenía uno de la barbacoa anterior ¡Oh, pues vamos! ¡Préndele fuego, préndele fuego! ¡A ver cómo reacciona! ¡Ahí sí! ¡Empieza la hoguera! ¡Ay, espera! ¡Me he quemado! ¡Oh, no! ¡Espera, ¿qué? ¡Oh, no! ¡Está dorado! ¡Eh, la danza del fuego! ¡Ah! ¡Espera, chicos! ¡Ah! ¡Se está quemado! ¡No! ¡Apagan! 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 ¡Oh, creo que no somos profesionales! ¡Se nota que no somos hombres de las cavernas! En fin, oye, señor, ¿nos puedes llevar a tu casa? ¡Ya viste fuego, por favor! ¡Quiero un traje como el tuyo! ¡Casa, casa! ¡Me gusta la canca! ¡Para qué! ¡Ah, está yendo! ¡Creo que ahora sí! ¡Ahora ya se acuerda de su casa, Tony! ¡Era en esta dirección, ¿verdad? ¡Ah, no lo sé! ¡Creo que sí! ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Espera! ¿Qué es eso que tiene en la mano? ¡Ay, chicos! ¡¿Os habéis dado cuenta que está perdiendo hablar español?! ¡Guau! ¡Es increíble, Nacho! ¡Yo he estado en esta cueva antes! ¡Oh, sí! ¡Es su casa! ¡Entonces! ¿Qué es lo que tiene? ¿Vive aquí abajo? ¡Sí, Nacho! Poseen gran tecnología para la época ¡Gran tecnología! ¡Oh, tengo ganas de ver la casa de un cavernícola! ¡Seguro que es por aquí! ¡Esto me está dando miedo! ¡Mira, ahí está! ¡Oh, no! ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡Hazme cansado! ¡Oh, no! ¡Esto es increíble! ¿Esto de aquí son pinturas rupestres? ¡Sí, son pinturas prehistóricas! ¡No puede ser! ¡Esto es un hallazgo científico importantísimo! ¡Oh, ya veo! ¡La verdad que es genial! Veo que tiene por aquí una hoguera, lanzas, pescado... ¿Ya sabían pescar y comer por esta época? ¡Claro, Nacho! ¡Se nota que no sabes historias! ¡Si no, se morirían de hambre! ¡Oh, es increíble! ¿Y también tenían inodoros en aquel entonces? ¡Por supuesto, Nacho! ¡Tenían, de todas formas, que hacer sus necesidades! ¡Aquí bebo agua! ¡Oh, qué! ¡No, no, no! ¡Eso no me era agua! ¡Qué asco! ¿Y esto de aquí? ¡Familia! ¡Primo y papá! ¡Primo y papá! ¡Ah, vale! Bueno, yo quiero esa ropa de Tony ¡Yo también quiero jugar a ser cavernícola! ¡Sí, sí! ¡No te preocupes, Nacho! Voy a hablar con él ¡Oye, cavernícola! ¡Danos la ropa, por favor! ¡Sí, sí, amigo! ¡Toma, toma! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡La indumentaria, la indumentaria! ¡Oh, chicos! ¡Vamos a cambiarnos aquí los chicos! ¡Vamos, Dagar! ¡Acompáñame! ¡Corre! ¡Voy a ponerme por aquí! ¡Sí, voy contigo! ¡Vamos! ¡Hola, Nacho! ¡Somos auténticos hombres prehistóricos! ¡Oh, es cierto! ¡Lo veo increíble, Tony! ¡Ya estamos todos a juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Unga, unga, unga! ¡Ja, ja! ¡Ahora se le falta que se cambien las chicas! ¡Hola, mujer, Mata! ¡Espera! ¿Qué? ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no! ¡Deja a nuestra amiga que se tiene que cambiar de ropa, eh! ¡No seas así! ¡Eso, eso no se trata bien a las chicas! ¡Tienes que darle su intimidad! ¡Eso! ¡Déjalas en paz, vale! ¡Además son nuestras amigas! ¡Chica, gusta, gusta! ¡Espera, qué! ¡No, ven por aquí! ¡Ah, qué haces, qué haces! ¿Por qué haces eso con mi amiga? Parece que tú y yo tenemos problemas con chicas ¡Oye, no, no, no! ¡No me hables así, vale! ¡Soy más inteligente que tú! ¡Así que no voy a caer en tus provocaciones! ¡He dicho que tú y yo tener problemas con chicas! ¡Espera, qué! ¡Oh, no, no, no! ¡Creo que el caber Nicolás me quiere atacar! ¡Oh, socorro! ¡Oh, socorro! ¡No me voy a venir aquí! ¡No! 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 ¡Corre, Nacho, corre! ¡No me tendría que haber metido en líos! ¡Oh, no, no! ¡Está veniendo, está veniendo! ¡Me mataste a Chico Azul! ¡Chico Azul! ¿Qué, qué, qué es eso? ¡Oh, no! ¡Quiero un pato! ¡Quiero un pato! ¡No! ¡Dime, mi, 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 mi! ¡Despectar, despertar! ¡Espera, qué! ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? ¡Oh, no! ¡Bienvenido a la isla de los hombres salvajes! ¡El caber Nicolás no puede ser! ¡Se ha hecho ser! ¡Dime, mi, 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 mi! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¡Bienvenidos a las islas de la prehistoria! ¡Están desatrapados aquí para siempre! ¡Para siempre! ¡Pero yo no quiero estar aquí atrapados para siempre! ¡No! ¡Sácanos de aquí, por favor! ¡Sácanos! ¿Qué tenemos que hacer para que nos saques? ¡Cada familia tendrá que hacer una construcción prehistónica! ¡Y solo son de dirida una! ¡Madre mía! ¡Pues yo lo tengo claro! ¡Mi familia va a ser dada! ¡Y yo también lo tengo clarísimo! ¡Mi familia va a ser día! ¡Vamos! ¡Oh, yo tendré que ser amigo del cavernículo! ¡Espera, sí! ¡Mi mejor amigo! ¡Si no se han cerrado aquí! ¡Toni, tu mejor amigo realmente es Nicky! ¡Está en su isla! ¡Buena suerte, chico! ¡Pero y entonces cómo sabemos quién gana la prueba y todo... ¡Espera, qué! ¡Espera, se ha ido, qué! ¡Ha desaparecido! ¡No, pues nosotros ganaremos la prueba y haremos la mejor casa! ¡Amos, lia nuestra isla! ¡Tú no! ¡Que pare con nosotros! ¡Sí, sí, sí! ¡Siempre somos la mejor familia y lo vamos a desbloquear, aunque seamos salvajes! ¡No tienen nada que hacer contra mí! ¡Soy constructora profesional! ¡Sí, pero qué podríamos hacer en esta isla! ¡Hay que hacer como algo prehistórico! ¡Parece un árbol súper grande y debajo hay como muchos árboles! ¡Ya lo entiendo, lia! ¡Una casa del árbol! ¡Es el árbol de la sabiduría! ¡Qué buena idea! ¡Oh, no! ¡Pues podríamos empezar por hacer varias habitaciones! ¡Corre, corre! ¡La primera va a estar por aquí! ¡Utilizaremos este tipo de madera y para hacer la estructura, las escaleras de abedul! Solo hay que poner una de esta forma, uno así, otra de nuevo así, perfecto. Y aquí empezaremos a poner bloqueo. Estas cabañas van a tener como un estilo circular. Va a ser bastante moderno para ser de la edad prehistórica, pero le van a encantar a nuestros amigos. Yacho, ¿a quién le tiene que encantar? Es al cavernícola que nos tiene encerrados aquí. Sí, supongo que tiene razón, así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Así que la estructura tendría que ser de esta forma, justo así. Ahora de nuevo pondremos una escalera y de nuevo un bloque. Así va a tener como una estructura así en forma de cérculo. Pondríamos una más, una más por aquí y la última. ¡Wow! La verdad que se ve súper épico. Ahora tendríamos que colocar por aquí los bloques de roble, justo así de esta forma, para tener la primera sala lista. Así que habría que ponerlos como a cada lado. Ahora habría que poner otro por aquí, otro por aquí o, bueno, un poco más hacia aquí y hacer de nuevo toda la estructura que he hecho con escaleras. La verdad que es muy difícil hacer formas de círculo en Minecraft, Lía. ¡Oh, no! ¿Estás seguro que si lo hacemos tan moderno el cavernícola nos pondrá buena nota? ¡Pues nos tirará seguro, Lía! ¿Para qué mentir? Pero nosotros lo tenemos que construir de la mejor forma que sepamos, porque si no podemos acabar muy mal. Así que entre que más bonito quede mucho mejor, recuerda eso. Así que, vamos, voy a hacer por aquí justo la última forma. Pongo por aquí una escalera, pongo por aquí otra y esto casi estaría listo. La verdad que ya se hace la estructura perfectamente. Se me da muy bien y todo, Lía. No creo que mejor que a mí. Yo soy una constructora profesional. Bueno, eso habría que verlo. Vale, perfecto. Pues esto estaría ya listo, justo por aquí. Tendríamos la estructura principal, así que solamente tendríamos que poner por aquí más bloques, justo así, perfecto. Y ya podríamos empezar a construir aquí dentro. Yo digo que esta podría ser una habitación común con un jacuzzi. ¿Te imaginas que tenga un jacuzzi o una piscina chulísima? ¡Eso sería brutal! ¡Qué buena idea! ¡Oh, no! La verdad que está quedando genial. Vamos a poner por aquí también unas escaleras para que dé todo el toque. Es como una cabaña más moderna de lo que jamás imaginaría. Vale, perfecto. Y ahora por este lado pondremos de nuevo las escaleras. ¡Oh, no! ¡Qué diseño! ¡Qué diseño! ¡Wow! Vale, vale, vale. Tengo que aprovechar y aquí intentar poner, por ejemplo, cristales. Sí, con cristales se podrán ver las demás vistas de los demás árboles. Bien visto, Lía. Eso hará nuestra casa súper bonita. Así que voy a poner por aquí justo el último cristal. Aunque ni siquiera sé si en la edad prehistórica inventaron el cristal. Bueno, no pienses en eso, Lía. Tú piensas en hacerlo lo más bonito posible. Tenemos que ganar sea como sea nuestros amigos. Voy a poner por aquí esto y... Esto estaría listo. Ahora solo faltaría hacer la entrada por aquí que se comunique con el árbol. ¡Muy bien! Ya teníamos la primera sala. Y por aquí se entraría a tu sala también, Lía. Vamos a talar un poco de árbol para que se pueda entrar. ¡Ya estarían conectadas! ¡Wow! Esta casa de árbol va a ser increíble. Para darle toque prehistórico podríamos llenar todo de enredaderas y hojas. ¿Hojas y enredaderas? Déjame ver, pues... ¡Oh, claro que sí, Lía! Podemos poner por aquí un par de enredaderas por las ventanas y todo lleno de hojas. Creo que sí, para que parezca que está camuflado. ¡Oh, qué bueno! No sé si da mucho toque prehistórico, pero se va a ver súper bonito. Así que buenísima idea. Voy a poner por aquí estas enredaderas. Parece que es súper antiguo. ¡Y está quedando súper bien! Ahora faltaría hacer el interior de la casa. Veamos qué puedo poner por aquí dentro. ¡Eblia! ¿Has visto que ellos están haciendo un mamón? ¡Eh, Nacho! ¡No puedes ver lo que estamos construyendo! ¡Oh, perdón, perdón, perdón! ¡Vamos a darnos la vuelta! ¡Hala! Eso sí que es de la prehistoria. ¡Wow! No sé, ¿sabes qué? Voy a hacer aquí la primera habitación de todas. La habitación donde se reunirían los que a ver Nicolás tendrían sus propias sillas. Justo así. ¡Wow! ¡Qué bonita! Podrían tener aquí sus comidas. Aquí es donde se sientan a comer. ¡Oh, qué buena idea, Lía! Pues entonces vamos a poner por aquí todos los pescados que podrían tener. No sé, se me ocurre que también podemos ponerle... ¡Oh, sí! Un toldo como si fuese una tienda justo por aquí dentro, como de distintos colores. Vale, perfecto. Aquí uno, aquí otro, aquí otro. ¡Oh, está quedando demasiado bien! ¡Perfecto! ¿Y qué más has puesto patatas y manzanas y zanahorias? ¡Qué buena idea, Nacho! También una hamburguesa. Lía, creo que los cavernícolas no comían hamburguesa. Mejor un cóctel de miel, ¡sí! Nacho, tampoco bebían eso. ¡Pobres hombres! No podían comer ni beber nada. ¡Qué horror! Vamos a ponerles pan. Eso seguro que sí que lo comían. Bueno, vamos a ponerles unos trozos de pan, pero la primera sala estaría lista. ¡La sala de las reuniones! ¡Se ve demasiado bien! Ni sabes que deberíamos de poner un montón de lianas por todo el árbol, ya que las usarán como para desplazarse justo por aquí, que vayan cayendo. Hay que ponerlas por todos los lados, que se vea como el superior antiguo y que sirvan para ir subiendo y trepando, ¿vale? Muy bien. Por aquí. Oh, no. No sé si nos ganarán con la construcción del mamuto. No sé qué están haciendo Dagar y los demás, pero veo por ahí como... ¡Esos son huesos! ¡Un dinosaurio! ¡¿Qué?! Pero si los dinosaurios no existían cuando estaba el orbe de las cavernas. Sí, se están equivocando. A lo mejor pierden por eso. Sí, tienes razón. Así que, bueno, la primera habitación estaría lista. Así que, ¿qué tal si pasamos a la segunda? Aquí podríamos hacer el almacén de armas y armaduras. Sí, almacén de armas y armaduras, pero en realidad el hombre de las cavernas solo usaba utensilios como flechas y poco más, ¿no? No tenía en realidad como... ¡Oh, cuidado, lía! ¿Qué es eso? ¡Has lanzado una flecha! ¡Ah, que te doy! ¡Wow! ¡Esto es divertidísimo! Espera, y si se la tiro a alguien como a Tony... ¡Wow! Creo que no es buena idea hacer esto. ¡Vamos, vamos, vamos! Esta gente no trabajaba realmente armaduras ni nada así, así que tienen que ser armas muy rústicas. Tú pon ballestas y flechas, que seguro cuela. Vale, pues voy a poner por aquí varias ballestas, flechas normales y flechas de veneno, ¿vale? Todo ello en la pared y... ¿Qué más podríamos poner? ¡Al cuerno, Nacho! ¡Tenemos que vernos chetados! ¡Pon armaduras! Vale, sí, voy a poner varias armaduras, aunque no las hiciesen, pues quizá estas de aquí sí, porque es un caparazón de tortuga de taimán, un peto rocoso y unos pantalones de campo. Esto sí que me parece, esto queda genial y además he encontrado como varias pieles súper raras. Espera. ¡Ah, qué raro me veo! Tenemos una capa de lobo negro, mira cómo se ve, ¡oh, no! Y una capa de oso pardo. A ver, Lía, ponte una de estas a ver qué tal te queda. Esto sí que es súper prehistórico. ¿Qué tal me queda, Nacho? ¡Oh, no! ¡Te queda súper bien! ¿Qué, qué, qué es eso? ¡Se ve increíble! Aquí estoy guapa, eh, aquí estoy guapa. Sí, sí, estás muy, muy, muy guapa. Sí, y yo también. Me queda genial este traje de toro. Aunque, ¿qué más podemos poner? Claro, es la armería, Lía. Voy a poner por ahí unas espadas. ¡Oh, espadas de hierro! ¡Son increíbles! Voy a poner por aquí un par de ellas. Estas son las que ven genial. Y creo que en el medio vamos a poner una mesa. ¿Qué pondríamos en una mesa justo aquí en el centro? Como algo que sea útil, ¿no? Pon cuchillos. En esa época sí que habían cuchillos. ¡Oh, pues sí! Voy a poner por aquí una tabla con cuchillos, un cuchillo clavado a la mesa y esto estaría listo. ¡Qué bien! Ya tenemos otra habitación aquí, Lía. ¿Qué planteas hacer aquí dentro? ¡El baño de la caca! ¿Qué? ¡Uy! Quería decir el baño de la casa. Vale, bueno, no sé cómo será un baño prehistórico, pero voy haciéndolo mientras yo voy completando más cosas por aquí abajo. ¡Oh, claro! Como estamos en la prehistoria, ¿qué tal si hacemos unos cultivos? De algo tienen que vivir los cavernícolas. Así que vamos a agarrar un cubo de agua y una azada y a llenar toda esta tierra de cultivos súper chulos y súper distintos. Como, no sé, se me ocurre que semillas de apio, de chile, no sé, de cosas muy raras. Así que vamos a poner por aquí un par de cubos más de agua y vamos a empezar con la plantación de las semillas. ¡Oh, hay mucho espacio para cultivar aquí! Aquí podría vivir como tres o cuatro familias, así que rápidamente terminamos de colocar por aquí todos estos cultivos. Genial. Ponemos por aquí más. Creo que hasta aquí estaría bastante bien. No hace falta que sean más grandes porque aquí entran un montón de semillas. Colocaremos por aquí, lo primero de todo, semillas de kiwi, que se verían tal que así. ¡Wow! De aquí van a salir plantas de kiwi. ¡Oh! Esta gente va a comer demasiado bien, así que voy a poner por aquí varios justo y vamos a poner también semillas de remolacha. ¡Oh! La remolacha se ve demasiado épica. Mmm, ¿qué más? También trigo. Bueno, el trigo y la remolacha son lo más sencillo, pero también tenemos semillas más extrañas. Como por ejemplo las semillas de apio. ¡Hola! ¡Qué planta tan rara! ¿Cómo se ve el apio? También tenemos calabacín por aquí. Pimiento amarillo por este lado. Vamos a rellenar todo lo que se pueda. Frijol negro también. Tengo ganas de ver cómo se va a ver todo crecido. Y por último, semillas de lechuga. Aunque como que no me deja planchar por aquí. ¡Qué raro! Voy a darle de nuevo con la azada. Esta azada de gravitita tiene que ser demasiado buena. Mmm, déjame ver por qué no me deja poner la semilla. ¡Ay, qué raro! ¡Esto es rarísimo! ¡No me deja! Bueno, en fin, creo que así está bien el cultivo. Ahora vamos a ver cómo crecen las plantas. Esta sería la planta de kiwi. ¡Wow! La verdad que se ve increíble. Esta creo que es la de pimiento. Es un poco raro. Vamos a llenar por aquí todo esto. ¡Uh, por aquí las de trigo! Vale, vale, vale. Hay que darle para que crezca todo. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver cómo se ven los cultivos. Esto por aquí. La de apio. Las lechugas. ¡Y genial! Ya tenemos unos cultivos que van a empezar a crecer un montón. Así que lo siguiente. Una granja de animales. Para ello utilizaremos la estructura del árbol. Para que sea mucho más fácil de construir. Justo de esta forma. Y también utilizaremos vallas. Así que tenemos que conectar todo con vallas. Justo por aquí. ¿Qué animales tendrían en la prehistoria? No sé. Podría poner animales como rarísimos. Como por ejemplo una tortuga caimán. Un bisonte. No sé. Un oso. Creo que esos son el tipo de animales que se veían antes. ¿No? La verdad es que no tengo ni idea. En fin. Voy a terminar de hacer por aquí toda la valla. Y aquí estaría la entrada. ¡Perfecto! Espero que no se escape ningún animal. Pero esto va a ser increíble. Porque empezaremos generando un bisonte. ¡Pero si ni siquiera entra! Está comiendo hierba. Esto sí que es un animal prehistórico increíble. Me va a tocar hacer más jaulas. ¿Verdad? Vale. Vamos a poner un par de bisontes aquí. Y haremos otra jaula más. Porque si no, no entrarán. ¡Oh! ¡Es para! ¡Se está haciendo daño! ¡Sal de ahí! ¡No! 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 ¡No es muy grande! ¡No es muy grande! Creo que este bisonte va a morir. Bueno. ¿Qué importa? Voy a terminar de hacer otra jaula justo por aquí para los animales. Con doble de altura. ¿Vale? Perfecto. Solamente había que construir esto por aquí. Y poner las vallas igual que antes. Justo así. De esta forma. Sería súper sencillo. Así que de nuevo las conectamos. Y lo cerraríamos por aquí encima. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Y espero que esta jaula sea un poco más grande. Y entre más animales. Sí, ¿no? La verdad que lo llevamos claro. Así que voy a poner por aquí un par más de... Justo por aquí de vallas. Genial. Una por aquí y otra por aquí. Ahora vamos a poner... ¡Osos pardos! ¡Hola! Mira cómo es ese velocito pardo. ¡Oh, oh! ¡No me veréis! ¡Esto me da muy mal rollo! Tengo que poner por aquí una puerta o algo. Si no, nos atacarán. Voy a poner por aquí esto. Y que solo se pueda entrar por arriba. ¿Vale? Tendríamos una jaula con esos pardos. ¡Y otra con bisontes! Ahora se le faltaría la de las tortugas. Que será la más pequeña de todas. Las tortugas son súper pequeñas. Así que voy a poner por aquí un par de vallas. Justo así. Y vamos a poner... Tortuga caimán. ¡Oh, no! Espero que no sea una tortuga venenosa. Y una tortuga de agua dulce. ¡Oh! Se ven buenísimas. ¡Espera, no! ¡Se estaba atacando! ¡Ah! Creo que estas especies no pueden convivir juntas. Ahm... Creo que entonces solo vamos a poner tortugas caimanes. ¡Eh, Lía! ¡Ya tengo las granjas hechas! ¿Tú cómo vas? Estoy haciendo los pisos de arriba. ¡Uh! ¡Uh! En sello. ¿Qué ibas a hacer por aquí? Quiero ver cómo has hecho el baño. La verdad que la casa del árbol está quedando demasiado épica. Veremos qué tenemos por aquí. Espera. ¡Oh, oh! ¿Por qué en el baño hay filetes tirados, Lía? ¿Qué es esto? Son diferentes tipos de caca. Ah, claro. En el prehistórico no tenían para limpiarse, ¿verdad? ¿Qué es eso, Lía? ¡Oh! ¡Una ducha funcional! Bueno, claro. Antes lo hacían así con dispensadores. No habría duchas como las nuestras, ¿verdad? Por supuesto, Nacho. Ah, supongo que tienes razón. En fin, solo queda entonces hacer la última sala de todas y ganaremos a nuestros amigos. Haremos algo mejor que lo de ellos. Y va a ser esta de aquí, ¿no? Podríamos hacer una especie de sitio para dormir o algo, ¿no? Yo pensaba en hacer esta sala como en el aire libre y luego esta en la habitación. ¡Oh, claro! Como un balcón. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Perfecto, Lía! Pues entonces voy a ocuparme yo de esta sala. Voy a hacer un jacuzzi enorme con escaleras. Vamos a construirlo justo así. Va a ser un jacuzzi con vistas a los demás árboles. Así que voy a poner justo por aquí esto. Perfecto. Tiene que ser lo más grande posible. Y aquí vamos a llenar todo esto lleno de agua. ¡Oh, me va a gustar la sala de las armas! Así que llenaremos esto con cubos. ¡Oh, sí! ¡Esto sí que da gusto! ¡Me va a quedarse de darme un vallito! ¡Sí! ¡Qué gusto, qué gusto! Por último aprovecharé para poner por aquí un par de sillas. Donde se podrá aquí la gente sentar tranquilamente. Hablar con los demás. Y vamos a poner unos farolillos. ¡Oh, sí! Y se ven súper prehistóricos farolillos y también antorchas. Las antorchas se usaban desde el principio para poder minar diamantes. Así que vamos a poner por aquí unas cuantas. Claro que sí. También farolillos que cuelguen. Es un poco difícil poner a veces farolillos. Pero voy a poner varios por aquí por el árbol para que den iluminación. ¡Oh, estas granjas de animales han sido la mejor idea que he tenido! Los osos, los bisontes, también los cultivos y por último la tortuga. Aunque creo que voy a poner otra. Estas no se atacan, ¿verdad? Déjame poner... ¡Oh, han salido mini tortugas! ¡Portugas, qué monas! Eh, chicos, ¿cómo vais con vuestras construcciones? Ya estamos acabando, Nacho. No queda tiempo. ¿Qué no queda tiempo? ¿Es en serio? ¡Oh, no, no! Vale, rápido, rápido. Tenemos que seguir construyendo, Lío. Vamos, Nacho. La última sala. El cavernicola tiene que puntuar nuestra casa. Vamos a hacerla lo más rápido posible, Lío. Vale, vamos a cerrar esto por aquí. Da igual, aunque no quede tan simétrico como en las anteriores. Tenemos que poner ya por aquí cristales, justo como antes. Vale, ¿qué podríamos construir aquí dentro? Ya he hecho la sala del jacuzzi. Nos faltaría una sala donde durmamos. Pero, ¿acaso los cavernicolás tenían camas? ¡Lía, ni siquiera sé si tenían camas! No sé, unas alfombras, yo qué sé. Sí, sí, seguro que unas alfombras. Eso tenían que tener sí o sí al final. Como que reconectaban pieles y tal. Así que voy a poner una alfombra de cada color. La almohada será de color blanco y mi cama será de color azul. La tuya, Lía, será de color morado. Aunque esto quizás es muy grande. Lo haremos más pequeño. También le haré una Tony, una Abby. La de Dagar por aquí. Por último, la de Nick. Perfecto, ya tendríamos una cama para todos nosotros. La verdad que esta sala se ha quedado pequeña. Así no entra nadie. Estoy muy orgullosa de la casa que hemos hecho. Sí, tienes razón, Lía. Y quedarían los últimos detalles. Como poner por aquí balas de... No, quizás esto también lo usaban. Ya que es súper cómodo para poder dormir. Pondré por aquí... En vez de almohada podemos poner esto. ¡Qué ideaza más buena! ¡Claro que sí! Y en esta sala podemos poner cabezas de animales como trofeos. Sí, tienes razón. Podemos poner... Esto es muy turbio. Pero antes los humanos eran súper cazadores. Vamos a poner una cabeza de ciervo. Una de jabalí. Y también una de oso. Un par de osos. Esto me da muy mal rollo. El día. Vamos a poner por aquí un par de ventanas. Y creo que esta parte de la casa estaría lista. Vamos a poner esto así. Y genial. Bueno, creo que el oso este lo voy a mover y lo voy a poner un poco más arriba. Que aquí como que asusta demasiado. ¡Oh, sí, 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 sí! ¿Qué más podríamos poner? Lo último, lo último. Una mini cocina. Seguro que utilizaban hornos. ¡Oh, claro, claro! Pero ¿dónde habría espacio para la cocina? Quizá que en la parte del jacuzzi. Muy bien, vale. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo tenemos, Lía! Pero es para cocinar, para comer, para dormir, para bañarnos. Esto es increíble. Aunque ¿sabes lo último que utilizarían los hombres salvajes? ¡Una liana! ¡Wua! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy súper divertido! ¡Te voy a cazar, Lía! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! Espera. No sé qué he hecho con la cuerda esa. Pero esto es genial. ¡Oh, oh! ¡Se acabó el tiempo! Espera que Lía ha vuelto al cavernícola. Ahora tendré que puntuar vuestras cazas. La que más me guste se salvará de la prehistoria. ¡Pero estoy seguro que ganaremos nosotros! Primero veremos la de Tony y Nick. La de Tony y Nick. Oye, pero ¿qué clase de casa han hecho esperar? ¡Es un árbol enorme! ¡Está chulísimo! ¡Qué, Nacho! Has flipado, ¿verdad? Pues ya verás qué más cosas hay. ¡No! Me has costado un mamut al fondo y todo. Pero ¿qué cosas hay en vuestra casa? Tengo ganas de verla. ¡Te lo voy a enseñar, Nacho! ¡Vamos! ¡Oh, no! Parece que hay slime para saltar. Y a la casa se entra justo por aquí. Recordad que yo no la tengo que puntuar. Tiene que ser el señor Cavernícola. ¡Me puedo que sea muy bonita! ¿Cuál? Bueno, no sé si el señor Cavernícola va a poder entrar por aquí, pero sí. Básicamente se sube por las escaleras. No es que es demasiado grande porque estamos en su mundo. ¡Al! ¡La veo que tenéis antorchas chulésimas y cabezas de oso! ¡Ah! ¡Esto me da mal rollo! ¡Corre, Nacho de animales por todas las escaleras! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Vamos alce! ¡Le está gustando! ¡Eso significa que a lo mejor os pone mejor nota que a mí! Espera, Tony. ¿Cuándo se acaban estas escaleras? ¡Esto no acaba nunca! Pues, para empezar, con esta zona, el comedor Cavernícola. ¡Oh, no! ¡Tenéis pescados! ¡Un salmón crudo! ¡Esto está buenísimo! ¡Patatas, manzanas! ¡Fuego, fuego! ¡Oh, no puede ser! ¡Le pone el fuego y ya le encanta! ¡Sí! ¡Nos va a puntuar muy alto! ¡Me gusta mucho! ¡Sí! La verdad que es demasiado básico. Pero, ¿qué más cosas hay por aquí, Tony? ¡Y por aquí vamos a acceder a la zona principal! ¡Oh, me encanta cómo tenéis ahí a ese mamut puesto! ¡Y esta es la zona principal de la casa! ¡Ah! ¡Aquí es donde se vive! ¡Qué locura! Menos mal que el Cavernícola es muy simple porque si no os puntuaría con muy mala nota. ¡Eso es verdad! Como que no hay muchas cosas. Pero bueno, al menos presentad la casa a mí. Esta es mi zona favorita, Nacho. ¡Es el baño doble! ¡Pero esto no existía! ¡Los sinodores no existían hace miles de años! ¡Onda, bebederos de agua! ¡Que esto no es para beber! ¡Oh, no! ¡Qué rico! Ya sé por qué le habéis puesto estos bebederos. En fin, Tony, ¿qué más cosas tenéis, por favor? Bueno, por aquí tenemos nuestras mascotas, un poco de fuego para mantenerse caliente en el invierno y la cama. ¿La cama? ¿Esto es una cama? No puede ser, es la cama de pies de oso. Estos chicos vivían en mi época. Antiguamente se dormían camas así. Creo que nuestras camas te van a gustar más, señor Cavernícola. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Quiero verla! Antes de eso, tenemos que ver nuestra casa, chicos. ¡Fijaros! ¡Oh, no! Vuestra casa también está en una isla de un árbol, pero ¿qué es? ¿Qué es eso de ahí? ¿Un esqueleto? ¡Qué miedo! ¡Es una excavación arqueológica! ¡Vamos, bajad por aquí! ¡Una excavación arqueológica! En mi época no existían los dinosaurios, pero se ve interesante. Oh, sí, la verdad que se ve muy chulo. Espera, esto de aquí es el esqueleto de un perro. ¡Nacho, pero ¿cómo va a ser un perro tan grande? ¿Y este esqueleto de qué es? Es como muy extraño, ¿no? Es un triceratops. Por favor, Nacho, ¿cómo va a ser un perro? Ah, bueno, en realidad vuestro yaciamiento arqueológico está súper chulo. ¿Qué más cosas tenéis por aquí? Fíjate, por aquí puedes excavar algunos huesos, aunque esto lo dejaremos para después. Venid, venid. Esta es la cueva donde vivimos. ¿La cueva donde vivís? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Oh, está completamente llena de pinturas rupestres! ¡Hola, el dibujo de mi bisabuelo! ¡Oh, parece que le gusta! ¿Qué pasa, Lía? ¿Y qué tipo de dibujo es este? Ah, no tengo ni idea. ¡Dagar, así no dibujaban en el paleolítico! ¿Cómo que no, Nacho? ¡Si me ha quedado perfecto! ¡Ah, te contempo, Daniel! ¡Es increíble! ¡Me encanta lo moderno! Espera, ¿qué? ¿Lo moderno? Bueno, en fin, ¿qué más cosas tenéis por aquí, Dagar? Fíjate, tenemos unas camas de última generación. Tú te puedes tumbar por aquí sobre la paja y dormir genial. ¡Pues son muy parecidas a las nuestras! También hemos usado la misma almohada. Aunque veo también que por aquí tenéis muchas cabezas, pieles, bates, incluso... ¿Qué más cosas hay? ¿Sándwiches? ¡Fíjate, sándwiches! Esto seguro que les encantaba a los hombres prehistóricos. ¡Dagar, en la prehistoria no comían sándwiches! ¡Van con cosas! Esto es lo mejor que he visto en mi vida. ¡Oh, qué! ¿En serio le está gustando? Pero todas las cosas modernas que ponemos le gustan. Esto sí que no me lo esperaba. Bueno... Sí, la verdad que es súper extraño. Y luego, fíjate, por aquí tenemos la siguiente habitación. Tenemos un retrete y unas plantas para limpiarte después la mano. ¿Pero qué os pasa a todos con el inodoro? Es que están de moda, ¿no lo ves? Son increíbles. Ah, sí, ya veo. Y por aquí verruga y un sitio para lavarse. ¿Y esto? Es una ducha prehistórica para lavarse el cuerpo. ¡Oh, ya veo! ¡Qué divertido! ¡Sí, esto es genial! Bueno, tu casa es la que más se me padece en mi época. ¡Es nada buena! ¡Oh, no, Lía! Y nosotros hemos puesto cristales y un montón de cosas modernas. Creo que vamos a perder. ¡Ay, esperemos que no! Bueno, chicos, y esta de por aquí es nuestra casa. Fijaros, hay un montón de cultivos y un montón de animales. Corred, por aquí hay osos. En este lado de aquí hay bisontes. ¿Bisontes? ¿Qué animal es este? ¡Eh! ¿Un bisonte? ¿No los conoces? No puede ser. Este animal no. Este animal no. ¡Oh, no, Lía! No se supone que era de su época. No lo conoce. No conozco este animal. ¿Y sabéis qué? Me parece increíble. Es lo mejor de la vida. ¿Qué? ¿En serio? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, se ve muy extraño. Tiene como cuernos. ¡Oh, no puede ser! Yo pensé que existían en su época. Vamos, Lía, lo estamos haciendo bien. Sí, sacaremos la mejor nota. Vale, pues, seguidme porque por aquí está la entrada de la casa. Justo en este lado. Bienvenidos a la sala de comidas. ¡Hala, Nacho! ¿Una sala de comidas? Pero si hay cristales. Los cristales nos inventaron hasta la edad del hierro. ¿Hasta la edad de qué? ¿Qué es este material tan increíble? No lo había visto nunca. ¡Ah! ¡A otra vez! Bueno, es cristal. Se hace simplemente fundiendo arena. Vidrio. ¡Espera, no! Si lo rompes, se rompen para siempre. ¡Oh, vaya! Es muy dado. Nacho, dijo una casa prehistórica y habéis hecho algo del siglo XXI. ¡Que no, que no! ¡Que le va a gustar, vale! ¡Seguidme! Todavía hay más cosas que ver. Vamos, Tony, también vente por aquí. Y esta es la sala de armas. Donde están vuestras armas de ballesta, vuestras espadas. También hay trajes de lobo. Fijaros, estos son increíbles. Mira qué tal me queda. ¡Wow! ¡Qué materia de ceste! ¡Me diga mucho! Ah, Lía, tampoco conocían el hierro. Me parece que no, Nacho. Ah, bueno, también tenemos por aquí esto, por si te lo quieres poner. ¡Yu, qué asco! ¡Ropa prehistórica! ¡Prefiero ponerme esto! ¡Espera, que un traje! ¡Chichichicos! Creo que el cabernico la se está modernizando demasiado. Nacho, ¿qué has hecho? Dijiste casa prehistórica y se está evolucionando en un milenio. ¡Ah, sí! Bueno, vamos, acompáñame por aquí. Esta sería la sala del baño. Como ves, bueno, aquí se nos ha olvidado limpiar. ¡Wow! Esto sí que se empieza a ver súper moderno. Creo que queda juego con mi japa. ¡Ah, qué, qué! ¡Ah, esto está siendo muy raro! Vamos por fuera, vamos a ver la última casa. Si os parece, la última sala se llega por aquí, por fuera. ¡Lía, no habíamos hecho escaleras! ¡Pero qué! ¡Nacho, por las lianas! ¡Ah, vale, sí, es verdad, se me había olvidado! Es que no soy nada prehistórico. Bueno, por aquí tenemos un jacuzzi de agua con sus sitios. Y por último, la sala donde dormiremos. ¡Uh, bañitos! Solo me faltan unas babies. ¡Unas babies! Pero, ¿y por qué ahora hablas así? Bueno, chicos, rápido. Por aquí hay unos hornos. Y por último, la sala donde dormimos. Hay una cama personalizada para cada uno. ¿Os gusta? ¿Qué? ¿Por qué la de Dagar y la mía están juntas? ¡Eh! Por nada, por nada. No es por nada. Espera, Nacho. ¿Y el otro? ¿Qué está haciendo? ¿Está loco? ¿Está escuchando música? ¡Está escuchando música cadente! ¡Oh, no! Me encantó la canción esta. No sabía que se podía escuchar música así. Yo la escuchaba nuevamente así. ¿Qué? Chicos, creo que se ha modernizado demasiado. Bueno, chicos, entonces la decisión. Creo que la casa que más me ha gustado es la de Nacho y Lía. Porque me he hecho muy moderno. Yo lo viví de ahí para siempre. ¡Sí! ¡No, no, no, Lía! ¡Hemos ganado! ¡Sí! Claro, tenía sentido. Si hacíamos una casa más moderna, le gustaría. Porque esta gente está harta de vivir en casas como tan antiguas. ¡Oh, Nacho! Con lo superambientada que habíamos hecho la nuestra. Ah, bueno. Pues es lo que os lleváis. Nosotros volvemos al mundo normal y vosotros no. ¡Adiós! ¡No, vale! ¡Le habéis comprado! ¡Qué aventura más emocionante! Pero hora de volver a casa, descansar un poco. Llevo todo el día por ahí. Quiero volver a hacer planes con mis amigos. Espera. ¡Eh, chaval! ¿Qué haces? Esta hora es mi casa. ¿Eh? ¿Cómo que es tu casa cadente? ¡Ey, nena! ¿Habéis visto todo lo que ha subido ahora el Bitcoin? Sí, soy multimillonario. ¡Pero qué guapo! ¡No! Pero más aventuras de Dagar y Nacho, déjate un like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal. Así que voy a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!